GULBERIA EIDIN Y EYUP TASKIN ¿Pero qué es esto? Saben, los quiero mucho Lo sabemos, y nosotros a ti, cariño Te queremos Vamos, por favor, reconcíliense Háganlo, anden Lo que más quiero es ver a mis padres juntos de nuevo Cásense Yo estaba de acuerdo al principio Llegué a pensar que separarse sería lo mejor para ustedes dos Pero ahora me doy cuenta que no es así Hemos vivido muy a gusto estos días Toda la familia se encuentra muy contenta y unida, papá Reconcílense Buen día Perdón por interrumpir, vení a visitar a Artemis Espero que mejores pronto Me sentía bien hasta que te vi aquí Oye, eso no se dice Entra, Gulperi Mejor debería irme Que te recuperes pronto Sala de emergencias Gulperi Cometí un error, Kadir No debí venir a este lugar ¿Por qué lo dices? Al contrario, cariño Te necesito a mi lado ahora Sí, pero Artemis te necesita a ti Necesita que estén a su lado Anda, regresa con tu hija Podemos conversar en otra ocasión ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Artemis, espera, espera, cariño Tranquila, espera un minuto Calma, hija Kadir, quiere vomitar, llama al médico Calma, hija, todo está bien ¡Hazán! ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué tenías en las manos? No es nada, mi madre consiguió el documento por el colegio Pero no es el que necesitaba, debo ir al registro civil por el correcto ¿Para qué quieres eso? Para nada, Bedrille, vayan a casa Tan está tosiendo ¿Estás bien, amigo? Sí Muy bien, nos vemos Vámonos Digamos que fue un ataque muy leve Pero me temo que esto también confirma mis sospechas ¿Pero qué sospechas? ¿Qué está pasándome? Hija, eso lo sabrán después de revisar los análisis, no te preocupes Tienes razón Tú solo descansa, Artemis ¿De acuerdo? Que se mejore Gracias Gracias ¿Saben? Ojalá pudieran verse desde donde estoy recostada En verdad hacen la pareja perfecta Ya cásense, háganlo Pequeña Cariño mío Sé que quizá te alteres conmigo Pero no te puedo dar falsas esperanzas No voy a mentirte, hija Es imposible que tu madre y yo volvamos Perdóname, cariño ¿Por qué? Artemis Mira, nosotros lo pensamos mucho antes de tomar esta decisión Me temo que lo que quieres es imposible Madre, le hice una pregunta a mi papá Quiero una respuesta ahora ¿Por qué es imposible, papá? ¿Por qué no se pueden volver a casar ustedes dos? Según yo, ninguno de los dos tiene pareja Entonces, ¿cuál es el problema, eh? Bien, hagamos esto Seré franco contigo, te lo voy a contar todo Te lo prometo Pero primero debes descansar Mira Recupérate Aquí estaré y vamos a hablar ¿Está bien? Concuerdo, Artemis Anda, cierra los ojos y reposa ¿Qué tipo de paciente eres? Anda ¿Kadir, puedes ir por algo para beber para mí y para Artemis? Descansa, hija Anda, vamos, hija Cierra los ojos y duerme Bien Joven Les proporcionamos los documentos que solicitaron Podemos revisarlos si usted gusta Eso no es posible Aquí hubo una confusión Necesito el documento correcto Ese no es Un momento Esta es la información registrada bajo su nombre Tome, señor Hassan Gulperi Aydin y Eyup Tazkin Fecha de divorcio 10 de julio de 2015 Gracias Sí, hasta luego ¿Cómo está Artemis? Duerme Mejoró Pero el doctor dice que debe hablar con nosotros en su oficina Seguramente es bulimia Eso es imposible ¿Por qué lo dirías? Mantén la calma Espera Dime, Hassan ¿Dónde estás? Artemis se enfermó en el colegio Estoy en el hospital Hablaremos con el médico ¿Qué? ¿En cuál está? Muchas gracias, amigo Buen provecho Dime ¿Has podido descansar? Para nada Para mí no hay día ni noche, Koray Cuando cierro los ojos Solamente imagino el rostro del bastardo de Yu Solo quiero cobrar venganza Él paga por su crimen Ya está encarcelado ¿De qué rayos hablas? Él sigue con vida No me importa que esté encarcelado Quiero que averigües en qué presión se encuentra ¿Está bien? Conoces a la gente adecuada ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Cómo te acercarás a él? Yo me encargo de eso Ese hombre tiene una deuda Él me debe su vida Buscaré la manera de entrar Toma asiento Te trajimos un cojín, Jacob Date la vuelta Ya, 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 ya Ya no me quiero recostar Tienes que hacerlo Anda, te arroparemos con una sábana Ya les dije que no quiero Ya déjenme Ya olviden eso Díganme algo ¿Cómo se encuentra, Yub? ¿Qué dijo el médico? Al parecer lo van a mandar a un psiquiátrico Lo cedan constantemente Y cuando despierta Grita el nombre de Gulperi Gulperi, Gulperi, Gulperi De Gulperi Aún piensa en Gulperi ¡Idiota! No digas eso, Jacob Tranquilízate Por favor Yo también estoy muy molesta con mi hermano ¿Pero saben qué? Es mi hermano después de todo Y en el hospital no lucía nada bien El doctor dice que está muy deprimido Ha enloquecido Lo compadezco Es una verdadera tragedia Tú te sentirías igual si lo vieras, papá Lo visitaremos ¿Eh? Tú irás, ¿verdad, papá? Si lo voy a ver solamente me insultará Parece que se le olvida Que yo soy su padre Maldito arrogante ¿Saben qué? El Yub Daskin Ya está muerto para mí Ya no existe Lo siento, papá Pero si alguien debe estar molesto Es mi hermano Tus decisiones causaron todo esto Se lo dije a ella Y ahora a ti ¿Por qué es nuestra culpa? Ustedes nunca ven sus propios errores ¿Qué le pasó a esta familia? ¿En qué nos convertimos? Piénselo Y mírense al espejo de una vez Háganlo Mírense Mírense al espejo de una vez 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 Nuestra hija no puede padecer de bulimia, Kadir Mantén la calma Lo primero que debemos hacer es investigar a fondo el tema Ella lo va a superar Necesita hablar con un experto para saber qué está pasando Yo sé qué pasa No ha superado nuestro divorcio La viste Haría lo que fuera para que nos reconciliemos Lo sé Se lo dejaste claro a tu hija Es imposible que tú y yo podamos regresar Sigues enamorado de esa mujer ¿Me estás culpando otra vez? No, no te estoy culpando a ti Fue difícil para mí, pero lo he aceptado Ustedes dos no me importan Pero mi hija haría lo que fuera por mi pequeña Hasta aceptaría casarme contigo otra vez Quiero que supere ese trastorno No seas ingenua ¿En verdad crees que la solución a este problema Es que nos volvamos a casar? Sí Al menos en el periodo de recuperación Podríamos disimular que nos reconciliamos Y que somos felices Le vendría bien a nuestra hija Seima Lo siento, pero eso no va a suceder Te tengo que decir algo importante Estoy casado Gulper y ella es mi esposa No te lo pude confesar antes No le digas la verdad a Artemis, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer lo que quieran Pero manténganse lejos de ella Seima entiende, el problema es que nuestra hija no afronta la realidad Necesita aprender cómo lidiar con cualquier problema que se encuentre ¿Lo entiendes? Ya no participemos en juegos ni mentiras Agendemos una cita con el psicólogo Yo hablaré con ella después Y le diré que me casé Tal vez así deje de soñar con algo imposible Será un gran cambio, pero deberá adaptarse a su nueva vida Como tú digas No, 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 no Creo que te he dado un susto. Así es. Cierto. No te preocupes. Va a estar bien. Vamos a hacer lo que sea necesario para facilitar su recuperación. Es lo más importante. Sí, claro. Concuerdo. Pero a ti solo te interesa tu bienestar. ¿Verdad? Nada más. ¿Qué tratas de decir, Hassan? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué? ¿Ves esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Muy buen trabajo. En serio, bien por ti. Debes estar satisfecho. Cuando se trata de traicionar y de engañar a las personas que creen en ti, eres un experto. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Acaso no sientes vergüenza al pretender ayudar? Solamente pretendiste estar de nuestro bando, pero solo querías a mi madre. Te llamé mi amigo abogado. Mi gran amigo abogado. Dije que eras mi amigo. Yo te admiraba. Pensaba ser abogado. Ser lo mismo que tú, pero estaba equivocado. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ya nos casamos. Ella es el amor de mi vida, Hassan. Yo no le he faltado el respeto a nadie. No engañé a nadie. Ni a ella, ni a ti, ni a tus hermanos. He sido respetuoso todo el tiempo. Ya no confío en tu palabra. No confío en la palabra de alguien que miente y engaña a su familia. No puedo creer en alguien así. Bien. Por mí está bien. Está bien. Pero yo sí he confiado en ti. Cuando me buscaste para decirme lo que sentías por mi hija, decidí confiar en ti. Ni siquiera tú lo sabías en ese entonces. Pero yo te miré a los ojos y te comprendí. Me recordaste mucho a mí. Amor. Es amor, Hassan. Uno no elige cuándo va a suceder. El amor es impredecible. Tu madre y yo nos creemos mucho. Eso es cierto. Hemos estado juntos desde jóvenes, ¿sabes? Gulperi llegó a mi vida hace mucho y me cambió. Ahí me di cuenta de todas las cosas que había olvidado. Yo me volví a descubrir. Todo se lo debo a tu madre. Ella logró rescatarme. Yo... por arte mismo me mantendré callado. No quiero alterarla. Pero no creas que me has engañado porque no es verdad. El caso terminó. Y tú perdiste. Estoy aquí. Está bien. Bien, amigo. Ya veo. Gracias. Espero tu llamada. Amigo, no se encuentra en prisión. ¿Qué dices? ¿Salió libre? No, por supuesto que no. Lo llevaron a un hospital. Y de ahí será transferido a un psiquiátrico. Solo intenta huir. Alega demencia y con eso se evade. Infeliz. ¿Cuándo lo transferirán? ¿Lo internarán? ¿Sabes en qué hospital? No sé, no tengo idea. Le diré a los chicos que averigüen en qué hospital se encuentra. Mira, no hagas una locura. Ejup es muy peligroso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Pekas? ¿Por qué lloras? Ya estoy aquí. Tranquila. Pekas, ¿por qué estás llorando? Anda, dime por qué. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué sucedió? Mis padres me dijeron que me desvanecí en el colegio. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué te dijo el doctor? Selen me estaba haciendo enojar tanto. Pero ya me siento mejor. ¿Qué te dijo Selen? ¿Te molestó? Hassan, por favor, olvídalo. Ya estoy bien. Ayúdame a enderezarme, por favor. Claro. Con calma. Hassan. ¿Qué tal si algo pasa algún día? ¿Qué haría sin ti? Yo te necesito. Pero no lo harías. Jamás me abandonarías. ¿Por qué te abandonaría? Los lazos que unen nuestros corazones son muy sólidos. Nadie podría romperlos. No te preocupes. Al fin estamos juntos después de mucho tiempo. ¿Acaso crees que permitiría que nos separen ahora? Vamos a demostrar que están equivocados. Estaremos juntos siempre. Vamos, ya no llenes esos ojos hermosos de lágrimas. Te prometo que no te dejaré jamás. Pequeño. ¿Quieres que te prepare un té con limón? Mi madre lo puede hacer cuando vuelva Bien, que tu madre lo prepare Te prepararé un sándwich de queso Begu, bienvenida Te lo agradezco, pero... No sabía que este lugar era un desastre ¿Pasó algo? No Espera un momento No entramos con los zapatos puestos Mi madre y yo fuimos de compras esta mañana Y no tengo lugar para mi ropa Te vine a obsequiar mi ropa vieja Pero ya tengo bastante ropa, Begu Bueno, sí, eso es cierto Pero la ropa que usas es para gente que vive en aldeas Y ya que nos veremos tan seguido Deberías mejorar tu estilo Begu Creo que será mejor ¿Qué don es esta ropa a gente que lo necesita? Si eso era todo, entonces te veo después Pero... ¿Y qué debo hacer para que te recuperes? ¿Qué necesitas de mí? Dicen que me desvanecí por falta de amor Necesito más amor y romance El médico me pidió que tuviera una seria conversación contigo Dile a Hassan que lo amas con locura y pasión Así que esa es la solución Bien, esto será muy sencillo Tú dile esto al doctor Soy el día y la noche de mi amado Hassan Nació para amarme y para cuidarme Él tiene la receta perfecta para todo ¿De acuerdo? Artemis, mira, ya llegó la psicóloga Buenas tardes Mira, yo no necesito una psicóloga madre Yo necesito a mi madre y a mi padre a mi lado Lo único que requiero es que se reconcilien Lamento hacerla perder el tiempo Perdón Pero yo no tengo nada de qué hablar con usted Debería retirarme Vengo después Sí, dime, hijo ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Por qué suenas tan tenso? Sí, algo pasó Tenemos que hablar ¿Tus hermanos están bien? Sí, lo están Esto es entre tú y yo ¿Dónde estás? Iré a verte Hijo, dime, ¿qué sucede? Ay, qué alivio Tu presión ha bajado a la normalidad Escucha, debes seguir descansando Si sigues mejorando de esta manera Mañana seguramente podrás disfrutar de una taza de café Esos jóvenes me quieren ver muerto, Fatma ¿Sabes qué? No me queda mucho tiempo No puedo creer lo que dijo ¿Acaso es nuestra culpa que nuestros hijos sean unos idiotas? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Los tres son hijos de alguien con importancia ¿Quién tiene los recursos y el poder que ellos gozan? Sientes mucha ira Te arruinará Es una pena Lamento decirlo, pero te has vuelto como todos los demás ¿Pero qué hicimos, Fatma? ¿Qué hicimos? ¿Crees que hay una mejor madre que tú en este mundo? ¡Eso es imposible! Parece que esta vez nos hemos equivocado Cometimos un error, Jacob Jamás permitimos que nuestros hijos forjaran su propio camino Siempre insistíamos en que tomaran el camino que les habíamos elegido Quisimos hacer lo correcto Terminamos afectando a los chicos Pero todavía no estamos muertos Ahora podemos aprender de nuestros errores Hagamos lo correcto Nuestros hijos merecen ser felices Así que eso es lo que vamos a hacer Y además, cuando sea nuestro turno de irnos Podremos ir en paz Por eso no debes De ser tan duro con nuestra hija Kader De ahora en adelante le diremos que tiene razón cuando así sea Y tampoco odiaremos a Ayub Es más, vamos a ir a disculparnos ¿Eh? Si hay que pedirle perdón a nuestro hijo Entonces eso es lo que se hará Anda, cúbrete bien Bien, ya me encargué del papeleo Podemos ir a casa ¿Estás bien, cariño? ¿Nos quedamos otra noche? Estoy bien, papá ¿Cuántas veces te tengo que repetir eso? Bien, vámonos Las voy a llevar a casa Podemos irnos solas ¿Verdad, madre? Sí, cariño Claro Vamos, yo las llevo No necesitan llamar a un taxi El auto está afuera Vamos Papá, insisto en irme solas con mi mamá Seguramente estás muy ocupado ¿No es así? Regresa a trabajar ¿De qué hablas, hija? Para nada Tú eres más importante Anda No, no Tú descuida Está bien, cariño Será lo que tú quieras Vamos ya Al menos déjenme llevar esto abajo Dame eso, mamá Gracias Hazán Hijo, ¿qué pasó? No me digas hijo ¡No me digas hijo! ¡No me digas hijo! ¿Pero qué me quieres decir? Quiero decir que no soy tu hijo La mujer llamada Gulperi ya no existe ¿Pero qué he dicho? ¡Aléjate! Primero mi padre y ahora fuiste tú Resulta que ustedes dos son muy parecidos Ambos son unos expertos en mentir Tanto tú como él lo han hecho Y nosotros les pedíamos que nos amaran como idiotas ¿Acaso no soportamos todo esto juntos? Afrontamos los problemas como familia Pensé que mi madre era una mujer valiente Parece que nunca fue así Somos una familia Siempre estaremos juntos Eso no lo dudes nunca Yo me equivoqué Resultas de ser una mentirosa ¿Sabes qué? Siempre pensé que tus hijos, mamá Eran tu prioridad Pero no es así La única persona Que te importa ahora es tu cadir Solo te interesa a él Adelante Corre hacia él ¡Vete! ¡Vete! Hijo, yo te lo quería decir Te lo planeaba decir mañana más tardar No quería que te enteraras así Discúlpame, te juro que te lo iba a confesar No te hubieras molestado Yo me enteré por mi propia cuenta Sala de emergencias Sala de emergencias Ah, mira Alguien te está llamando Quizás a tu esposo Anda, responde el teléfono Debe ser él Contesta, responde Hazán, espera Oye ¿Qué haces? No te lo quise decir Porque sabía que reaccionarías así ¿Y sabes por qué más? Yo pensé Mi hijo está emocional Pasó por mucho últimamente No podrá soportar esta noticia Mejor esperaré unos días Se lo diré en otro momento Solamente intentaba mantener fuerte a la familia Nada de eso me importa Porque me mentiste ¿Estás satisfecha? ¿Te sientes bien? ¿Dermes tranquila por las noches? Hijo No te vayas Los amo demasiado Significan todo para mí Pero escucha, hijo Tu madre También necesita un poco de amor Necesito una pareja a mi lado Tú más que nadie Debería entender Por lo que estoy pasando ahora Yo sé que tú te encuentras En una situación similar a la mía Por favor Ya basta Solo cálmate Y aún sigues mintiendo Es increíble Le mientes a tu propio hijo de frente ¿Piensas que soy tonto? Yo ya conversé con él Dicen que se enamoraron Cuando eran jóvenes Me confesó que se amaban a mi edad ¿Está mintiendo? No, está bien Está bien Eso es cierto Pero la vida nos llevó por caminos diferentes Todo se acabó de pronto Así fue Seré sincero Esto cambió Nuestra relación para siempre Cumpliré lo prometido ¿Hijo? Ayup Mi niño consentido ¿Cómo está mi bebé? Bienvenida madre Mira Mira quien vino a visitarte hijo Es él Vaya Mira esto Es el señor Jakub Taskin ¿Qué lograste escapar? Claro Fue lo que pasó Lo sabía Tú eres Jakub Taskin Solamente existe un Jakub Taskin Los demás deben sacrificarse por ti Incluso tus propios hijos Hijo No digas esas cosas por favor Él está aquí Ah Errar es humano Pero él nunca se equivoca Ni siquiera es humano Qué pena Mira No puedo salir de este maldito lugar Porque me arruinaste la vida ¿De quién es la culpa? ¿Quién fue? ¿Eh? Mi propio padre me destruyó Sabes Tienes toda la razón Les hice demasiado daño Sin querer Creo que prefiero la muerte Que ver a mi hijo sufrir ¡Cállate! ¡Basta! ¿Qué dices? Deja de actuar ¿Quieres? A mí no me vas a engañar Esto es increíble Mira Siempre he sido un padre, hijo El tuyo El de tus hermanos Y ahora el de mis nietos Siempre he tomado mis decisiones Pensando en ustedes Y en su bienestar Pero me equivoqué esta vez Ser un padre y ser un jefe Son cosas sumamente diferentes ¿Sabes? Tuve mucho tiempo Para pensar en todo lo que hice Cuando estaba encerrado Podría Arrodillarme Y disculparme Pero no importa Sé que a ti no te interesa Que haga eso Pero quiero que entiendas algo No me importa que me rechaces Tampoco me importa Si no me vuelves a decir padre Siempre estaré a tu lado Listo para ayudarte Necesito redimirme ahora, hijo Soy Yakub Tazkin Y te prometo Que encontraré al hombre Que te hizo esto Verás como hago Que ese idiota Hacetear, Rodiche No me iré de este mundo Sin verte feliz Muy bien Vas, hija Bien, querida Bienvenida a tu casa Bien, empaquemos nuestras cosas Nos vamos ¿Cómo? ¿Qué dices? Ya no me puedo quedar aquí, mamá Oye, ¿de qué estás hablando, hija? ¿Cuál es tu plan? No entiendo Hay una valija en la habitación de mi padre Iré por ella Oye, espérate Hice una pregunta ¿A dónde vas? ¿Qué está sucediendo? Te dije que no me puedo quedar aquí Nos tenemos que ir ahora mismo Ven, hija Siéntate conmigo Vamos a conversar con calma Artemis Mira Tu salud es muy delicada Te encuentras muy confundida Y te entiendo perfectamente Y por esa razón No estás en condiciones Para tomar una decisión Que te cambiará la vida Necesitas conversar con tu padre Él sabrá exactamente qué hacer Debes explicarle por qué lo haces Requiere su permiso ¿Y mi padre tomará una decisión Sin tomarme en cuenta? Cariño Mira, hija Tú y tu padre Tienen una relación muy especial Sé que quieres Que él y yo nos reconciliamos Pero no puedes obligar A alguien a hacer algo Si decides hacer una rabieta Podrías perjudicar nuestra relación Te aseguro que te arrepentirás Puedes arreglar esto Si hablas con él Y si le eres sincera Estoy segura de eso Madre, tienes buenas intenciones Eres demasiado amable Te niegas a hablar mal Del hombre que te abandonó Y que te cambió por otra Él cometió un error Y eso no está bien Mira, mi papá Se ha casado con Gulperi ¿Qué? Se casó en secreto Ya he visto las fotografías No soporto su presencia aquí Está bien, cariño Tranquila, mi tesoro Calma Mi amor No has dejado de toser ¿Crees que te vayas a enfermar? No lo sé Pero tengo mucho frío Estás muy caliente Te dará fiebre No estoy segura Pero Pedrille Mira Empaca tus cosas Ya nos tenemos que ir ¿Estás loco, Hassan? ¿A dónde crees que iremos? ¡Vamos, Pedrille! Dice que se casaron Nos han traicionado Ya no confío en ellos Están locos Ya, Pedrille ¿Qué estás esperando? Empaca tus cosas Hassan, antes que nada ¿Te puedes calmar? ¿No ves que lo estás asustando? Cálmate, por favor Dime qué pasa Mira Ya no nos quedaremos En este lugar ¿De acuerdo? Resulta que mi madre Y ese hombre Nos traicionaron ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos mintieron? ¿De qué estás hablando? ¡Mi madre nos traicionó! ¡Se casó con ese hombre! ¡Kadir se ha casado con mi madre! ¡Ya entiendes! ¿Pero cómo? Eso no es posible Así es Ambos me miraron a los ojos Y me confesaron su amor ¿Puedes creerlo? Nuestra propia madre nos traicionó ¿Entiendes? La mujer nos mintió descaradamente Y se casó con Kadir No es cierto Ella no te mintió Mamá te lo iba a contar todo Superman dijo Que esperaban el mejor momento Yo sabía que se habían casado Golperi Kadir Kadir Hassan ya lo sabe Lo sé Me fue a buscar ¿Qué hacemos? Mi hijo estaba furioso No esperaba tanta ira ¿Qué hacemos, Kadir? Lo hemos arruinado todo Están bien, tranquila Vamos a conversar con calma ¿Dónde estás? Me lo prometió Lo prometió Me dijo que no volvería a verlo Y además de todo lo que hicieron También han atormentado a nuestro pequeño Kan Entonces no ha sido un malentendido, ¿verdad? Mi madre jamás haría semejante locura ¿En verdad se casó con ese hombre? Así fue, Pedrille He conversado con ambos Lo admitieron ¿Pero cómo pudieron hacer algo así? Increíble Eres mi mejor amigo Somos inseparables Pensé que jamás nos guardaríamos un secreto ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Si lo sabías ¿Por qué no me lo contaste? Perdón, pero pensé Que tú y mi hermana se enojarían Quizá a ustedes no les agrade Superman Pero yo lo quiero Me gustaría que él fuera mi padre Sé que el niño no me quiere Y que tampoco quiera a mamá Ella siempre estaba triste y llorando La golpeaba A mí me tiró al suelo Mi hermana sabe lo que digo Se lo conté todo Pero muchas veces nos pudo ayudar Superman Él salvó a nuestra madre Creo que le diré a papá Kadir Es más, ya se lo he dicho Se alegró cuando se lo dije ¿En serio? Estaba feliz ¿Le dieras padre? ¿A un extraño? ¿Kan? No es posible Anda, Pedrilla Ve por las cosas de Khan Apresúrate No, está bien Anda De pie, Khan Nos vamos No No pienso ir a ninguna parte Me quedaré con mamá y papá Kadir Quédense, hermano Vivamos aquí como familia Perdón, pero no iré a ningún lado Más, pero si malo No me hub功ud No me hubieran